Y yo les cuento ahora que el Instituto de Salud Pública recomendó que la vacuna de AstraZeneca sea administrada a mujeres mayores de 55 años y hombres de más de 18. Esto tras los casos de trombosis detectados en personas inoculadas en Europa. Maranela Estrada nos cuenta más detalles. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, porque la vacuna AstraZeneca, desde que se conocieron estos casos de coágulos que pueden terminar en trombosis, ha sido objetivo de bastantes estudios, sobre todo acá en nuestro país, con estos resultados que entregó ayer el Instituto de Salud Pública, donde se concluyó entonces que la mejor alternativa para administrar esta vacuna es para mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años. Para ahondar en este tema, nosotros estamos hoy con el profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan, a quien le vamos a consultar para poder ir despejando las dudas que existen en torno a esta vacuna. Existe la sensación que es una vacuna riesgosa. Muchas personas han dicho ya que no van a querer ponerse esta vacuna. ¿Cuál es la realidad, según los estudios que existen hoy en día? ¿Es beneficioso usar esta vacuna o no? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Mariana. Es tremendamente beneficioso y no solo beneficioso, extraordinariamente necesario para controlar la pandemia que nuestra población se vacune con la vacuna disponible, incluyendo la vacuna de Oxford AstraZeneca. Es la manera que vamos a tener para controlar esta pandemia y ver un futuro más brillante. Y en ese sentido, la vacuna de Oxford AstraZeneca efectivamente se asoció a un evento, a ver si se llama, severo, no esperado, que ocurre. Las estimaciones son ahora en alrededor de entre 1 cada 150.000 a 1 cada millón de personas vacunadas. En alguna parte, en ese rango, finalmente, cuando ya se tengan más estudios, va a quedar el riesgo de detener este evento trombótico que se ha hablado. Poniéndole en contexto, Mariana, el riesgo en este momento que tiene un ciudadano chileno de morir de COVID es alrededor de 1 en 800. Estamos hablando de algo que puede ocurrir entre 1 en cada 100.000 a 1 millón, al riesgo de algo global que puede ocurrir en 1 de cada 800.000. Tenemos una magnitud menor de riesgo. Y la verdad es que la probabilidad que a uno le pase algo habiendo recibido la vacuna, mi señora y yo recibimos esta vacuna habiendo participado en el ensayo clínico en su momento. La de Oxford AstraZeneca. No recibimos placebo, recibimos vacuna, así que estamos vacunados. Y la verdad es que es una vacuna que obviamente tiene un evento adverso rarísimo. Esto hay que ponerlo en contexto rarísimo. Hay que conocerlo, hay que explicarlo, pero saber que es una herramienta muy fundamental junto con las otras vacunas para que empecemos a controlar esta pandemia. Porque claro, doctor, existe algún tipo de desconfianza porque en países como Dinamarca, por ejemplo, se suspendió la administración de la vacuna AstraZeneca. Pero el argumento que da Dinamarca es que ellos ya tienen prácticamente controlada la pandemia, entonces no es necesario administrar esta vacuna. Sí se hace necesario para casos como Chile, donde vemos que todavía hay muchos casos activos, personas siguen muriendo de coronavirus. Están en las camas de las UCI con alta acopación. Así es. Y cada vez que uno retrasa la posibilidad de vacunarse, porque no hay vacunas disponibles, por ejemplo, exactamente en momentos determinados, porque esto es una lucha mundial para conseguir vacunas. Y Chile lo ha hecho muy bien, pero notifica que hay vacunas disponibles para todos en forma inmediata, ni la vacuna que uno quiera. Estos son negociaciones muy intensas para poder conseguir vacunas para nuestra población. Y cada vez que uno retrasa la posibilidad de uno recibir la vacuna para protegerse, cada día que pasa entra en riesgo de sufrir un coronavirus y tener una infección grave. Y en ese sentido, entonces, recibir esta vacuna o la vacuna Sinovac o la vacuna Pfizer, la vacuna que me toque cuando esté disponible, va a disminuir mi riesgo de infectarme, infectar a otros y mi riesgo de morir por el coronavirus. Doctor, ¿y por qué a mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años? ¿Por qué es mejor la vacuna AstraZeneca para este grupo etario? Bueno, esa fue a mi manera, era una muy sabia decisión también del grupo que asesora al Instituto de Salud Pública, porque justamente lo que se ha visto es que este riesgo rarísimo de trombos que tiene esta vacuna ocurre preferentemente en mujeres menores de 55 años. Ocho de cada diez de los casos que se han reportado en el mundo ha ocurrido en mujeres menores de 55 años. ¿Se está estudiando todavía por qué? ¿Cuál es la propiedad que tienen? Yo vuelvo a insistir, un muy bajo número de las mujeres, no todas las mujeres menores de 55 años piensen después de esta entrevista que están en riesgo. Un muy bajo porcentaje de estas mujeres debe tener algún factor que se está estudiando por cada caso que ocurre, para ver si hay un factor genético, un factor hormonal o un conjunto de factores que haga que sean el factor de riesgo fundamental de una mujer menor de 55 años. Por el contrario, los hombres o las mujeres mayores de 55 años, el riesgo es casi ínfimo. La verdad es que se acerca prácticamente a cero. Tenemos una pregunta de estudio, Karina, te escuchamos, yo le traspaso tu pregunta al doctor. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Saber, Marianela, si es que las mujeres que toman anticonceptivos tendrán contraindicado ponerse este tipo de vacunas, porque sabemos que los anticonceptivos tienen un riesgo de trombosis también, siempre se ha difundido masivamente esa afirmación y por lo tanto por ahí la duda. Y lo otro, seguir, quizás que el doctor nos pudiera seguir haciendo énfasis en el detalle del riesgo que tiene la vacuna, porque hoy día aparece en la página 2 de las últimas noticias este cuadro que estamos mostrando, y yo se los voy a relatar porque sé que ustedes no tienen monitoreo en este momento, pero señala que el riesgo de sufrir trombosis vascular profunda por la vacuna AstraZeneca es de 0,0000344%, versus sufrir una trombosis de los pacientes que están en unidades de cuidado intensivos por COVID, el riesgo sería de un 40%. Entonces, aquí, de acuerdo a la interpretación que uno hace como periodista y como ciudadano común y corriente, obviamente sigue siendo mil veces mejor vacunarse, para decirlo en fácil, que arriesgarse a tener COVID, porque ahí sí que hay un riesgo mayor de trombosis, ¿no? No sé si estoy errada en esa interpretación, me gustaría que el doctor nos contara también. Sí. Partiendo por la segunda, está muy adecuada su interpretación y un poco lo que tratamos de decir en cuanto a lo que es la probabilidad del riesgo. Y en este momento, la probabilidad del riesgo de sufrir un evento trombótico por la vacuna de Oxford es bajísimo. Uno en 150 mil a uno en un millón de personas vacunadas. Como muy bien decía usted, si uno sufre COVID, especialmente si tiene un COVID grave, el riesgo es inmensamente superior. Inmensamente superior. Pero aún así, entendiendo que COVID no le da a todo el mundo, en cambio si uno vacunara a todo el mundo, ¿cuál sería el riesgo, no es cierto? Sigue siendo inmensamente inferior el riesgo de que me llegue a pasar algo por la vacunación. Pero inmensamente inferior. Y al excluir a las mujeres menores de 55 años, que es donde se concentraba ese pequeño riesgo, todo el resto de las personas, los hombres y las mujeres arriba de 55 años, el riesgo de vacunarse y tener un evento trombótico es prácticamente cero. En medicina nunca hablamos de cero. Nada, todo medicamento, todo producto biológico pudiera tener algún efecto eventualmente. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, nada es completamente libre de riesgo en la vida. Desde el momento que yo salgo de la puerta de mi casa a la calle, yo estoy corriendo riesgo. También dentro de mi casa corro riesgo. Así es la vida. Pero lo importante es valorar ese riesgo. Y el riesgo de la vacunación por la vacuna óxido de AstraZeneca es muy, muy bajo. Y aún en aquello en que se concentra el riesgo bajo, que son las mujeres menores de 55 años, sabiamente se ha recomendado usar la vacuna para prácticamente disminuirlo a cero. Y en cuanto a los anticonceptivos, efectivamente los anticonceptivos en las mujeres aumentan en algo pequeño también, pero algo más, el riesgo de tener una enfermedad troboembólica. Interesantemente, las mujeres que han sufrido este raro evento con la vacuna no son particularmente mujeres que hayan estado usando anticonceptivos, hayan tenido condiciones particulares, trombóticas, previas. Son mujeres que en realidad eran buenas y sanas y que probablemente tenían algún tipo de, no sabemos todavía, condición hormonal o genética no detectada, que fue gatillada a través de esta vacuna que produjo lo que se llama un fenómeno de autoinmunidad contra la plaqueta. Esa, por ahí va el concepto. Pero vuelvo a insistir, estamos hablando de, en un rango, en uno en 150 mil a uno en un millón de personas. Afortunadamente, esto que salió a la luz después del uso masivo de la vacunación, es un evento muy, muy raro y la vacuna sigue siendo fundamental, fundamental para que logremos entre todos controlar esta pandemia y mirar un futuro más brillante. Tenemos una pregunta ahora de Roberto, te escuchamos, yo le traspaso ahí tu pregunta. Sí, que ahora va a haber que luchar contra otro prejuicio más. Han existido muchos prejuicios con las vacunas, con la vacuna rusa, con la vacuna china, con esta, la otra. Y ahora, con esta noticia, si bien la posibilidad de que se produzca una trombosis es prácticamente nula, como decía el doctor, ya comienza a haber un prejuicio. Entonces, a la hora de ir a vacunarse, me puedo encontrar con que, si se me va a administrar esta vacuna, me asuste o diga que no, o salga corriendo. ¿Temen que eso pueda pasar? Obviamente tememos, tememos que cuando hay una saturación de información hablando de los potenciales eventos adversos que tienen las vacunas, que de ese mensaje solamente en la población y no se comprenda, no se entienda lo que es el riesgo bajo real mostrado transparentemente a través de la información que se ha ido mostrando de los medios de comunicación. Es un riesgo, es un riesgo que hay que correr, porque lo que no se puede hacer es ocultar la información, todo lo contrario, hay que verla, hay que compartirla, hay que discutirla como estamos haciendo ahora y tratar de explicarle a la población que su riesgo es muy bajo, que es mucho mayor el riesgo si no se vacuna, pero mucho mayor, y convencerlo de que la manera que vamos a controlar esta pandemia finalmente y salir de la situación que estamos viviendo ahora, mirando a futuro, es vacunándonos. Si no nos vacunamos, vamos a estar viviendo como estamos ahora, teniendo que estar separados, con mascarillas, ¿no es cierto?, con personas en los hospitales por muchos años. En cambio, si nos vacunamos, es una situación que podemos estar mirando, que puede ir pasando a lo mejor, a lo mejor hacia fin de año, y eso puede impactar muy favorablemente en la vida de todos. Tenemos que tratar de comunicar la realidad, tenemos que comunicar los potenciales riesgos que tienen las vacunas, todas, pero al mismo tiempo el tremendo beneficio que significan para la población. Muchas gracias, doctor, por aclarar todas estas dudas tan importantes en medio de este contexto donde además esta semana llegan 160.000 dosis de AstraZeneca a nuestro país. A veces estamos más pendientes de cuáles son los efectos negativos de los riesgos que efectivamente cuáles van a ser los beneficios de administrar esta vacunación que, como lo decía el doctor sabiamente, se ha tomado la determinación de emplearla en mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años. Así es, Mane, a informarse sobre los riesgos de las vacunas y darse cuenta que muchas veces son mucho menores al beneficio del que realmente entregan. Muchas gracias, Mane.